Hoy me desperté con ganas de vivir Intensamente, con sueños y metas por delante Con fuerzas nuevas para trabajar La calle está dura y tenemos que ponerle muchas ganas Pues tenemos los chiquillos que ahora esperan Que no entiende si decimos no hay No me rendiré No me rendiré por conseguir lo que me toca Eres triunfador, rechaza la derrota Conquistaremos de Dios la bendición Tengo derecho a ser libre Tienes derecho a ganar Mis sueños tienen derecho Hacer de un día realidad Oye mi amor Ay Dios me dice mis pasos Dios me dice mis pasos Quiero entender tu verdad Tu verdad El beso fue en tu compañía Se tiene felicidad Se tiene felicidad Se tiene felicidad Si tenemos fe No me rendiré por conseguir lo que me toca No me rendiré por conseguir lo que me toca Tienes no last whether Sé lo mejor Para ti Para mí Tengo derecho Mant själv Tengo derecho a ganar Tengo derecho a ganar No se Haig Tengo aquí No me rendiré por conseguir lo que ya judía Tengo que aprovecharla Que va a buscar lo que siga Tengo que operar El lutón Tengo que decir自己 Tengo derecho a ganar Tengo derecho a ganar Tengo requisitos Tengo reconocido Tengo derecho a ganar ¿Cuál es el secreto? Es que tenemos a Dios aquí.